Nunca pude cortar bien la palta hasta que prendí esto, simplemente haz cortes finos en diagonal y sin separar completamente la palta, dejando un espacio de medio dedo sin cortar en el extremo. Haz una ligera presión con tus dedos y listo, ya puedes decorar tus platos y ensaladas. Y si quieres hacer una decoración más bonita aún, corta y une de esta forma y quedará como una rosa.